cómo poner modo de sonido estándar en televisión lg si quieres poner el modo de sonido estándar en este vídeo de enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas ponerlo lo primero en el mando tenemos que pulsar este botón de configuración de la tuerca ahora aquí arriba en la parte izquierda si te fijas pone modo de imagen vamos a darle hacia abajo y entramos en modo de sonido le damos al botón del centro para entrar aquí estamos en música simplemente vamos a utilizar las flechas para buscar el modo de sonido estándar lo tenemos aquí ahora vamos a pulsar el botón del centro para confirmar y esta flecha de aquí para salir y ya estaría hasta la próxima